si buenas 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 tardes este bueno miren este los quiero invitar para qué todos los que reciben el canal de youtube conozcan mi rancho donde yo nací pues donde yo crecí y pues ahora sí que batallándola como se dice así allá en nayarit perreándola y pues aquí este estamos haciendo un recorrido aquí verdad antes que todo déjenme presento soy el güero de chihuahua y pues igual aquí mira estamos corriendo hasta la iglesia de la virgen de dolor de aquí en trujillo en la hacienda de trujillo y nos vamos a dar vuelta para que miren dónde era una bodega que es donde pues ahí almacenaron mucho maíz los campesinos los hacendados pueda y acá de este lado estaba la tienda de raúl ribera y acá de este lado estaba la familia de bueno les decía los campaneros no sé espero no ofender a nadie y aquí en la escuela pues ahora sí que la benito juárez donde yo estudié mi primaria y de este lado mira la cancha es donde nos aventamos unos bailes buenos aquí era donde andaban los famosos temerarios los rehenes aquí venían a recién empezaban estamos hablando como de 30 años atrás yo creo y aquí de este lado en la finca amarilla pues es donde vivía el que le decían que el chino vendía zapatos pantalones camisas ahí era donde yo venía pues ahora sí que vas a sacar fiaba para pagar al pasito y todo ya vamos a ir acá de este lado recorriendo la en la ranchera la verdad o sea aquí en el rancho y este pues esta casa no estaba antes estaba un corral medio medio pues con alambre de fueda y todo pero pues ahora sí que todo va evolucionando de este lado antes no vivía un amigo que se llama panchis pero ya vive aquí su papá pues aquí es el señor francisco que decía el panchis también y pues aquí estábamos de este otro lado vive por la familia aguilar verdad allá de aquí toda esta 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 casa y acá de este otro lado está está una señora que le decía doña lola vendía cenas de acuerdo que ahí llegamos a cenar y pues éste nos a veces nos fiaba con esa buena humildad pues nos fiaba y por ahí como podíamos le pagábamos y aquí de este lado está una tienda que le dicen de los aguilar de mauro aquí don don mauro muy muy famosa la tienda de este lado después se abrió con la tortillería la tortillería de ahí de de los de los valdes de ahí de salto de don ramón y de este otro lado pues están los arellanos verdad y ahí se se metieron los riberas este de juan rivera rogaciano todos ahí pues ahí están verdad y pues aquí estaba un rebote que era de si no me equivoco era de de mauro de mauro también que le cobraban plaza y todo pero no está aquí vivían los jacobos los que ahora pues ya se cambian para buena vista y tienen la gastronería pero esta casita humilde que mires ahí era que mires allí era donde ellos estaban pero dios los ayudó y pues se fueron para arriba y pues ahí está y aquí aquí en estas casas que están acá de este lado era donde yo compraba la brollantina para ponerme mi pelo un pelo chino que tenía y ahí doña esta elvira me lo vendía un peso tenía para toda la semana y acá de este otro lado vamos a ver este vivían los medranos también tenía su tiendita ahí y ahí estaba vemos ahí estamos hablando de unos 35 años a lo mejor gracias a dios ahorita ya todo evolucionó y pues el rancho de trujillo ahorita se ha hecho pues un poquito más colonial verdad por decirlo así ya hay más negocios ya hay más movimiento y como dice este compa de juan uribe y ahorita ya aquí hay mucha agricultura mucho este pues mucha vida de todo entonces este mira acá de este lado esos señores pues sembraban con yuntas de 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 mula de aire y ahorita ya ahí tiene su maquinaria gracias al norte y al esfuerzo que ellos han hecho y vamos a pasar a la parte de acá de que le decían que de 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 abajo verdad aquí esa esa bodega que miran ahí mi papá tenía un billar tenía tres mesas de billar y vendía cerveza y aquí en este lado se hacían los bailazos aquí bueno claro que está que claro está de que antes no había palimento ni mucho menos y de este otro lado ahí vivían o viven los aviñas todavía ahí viven los aviñas este josé aviña federico aviña y pues ahí están aquí de este otro lado este el señor pancho rosales tenía sus hijos roque sus hijos este félix rosales y pues agustín rosales aquí vivieron y y de igual manera pues nosotros aquí tenemos un rebote también aquí donde estamos por la parte de atrás todo esto de aquí enfrente donde está esta casa era de mi papá era de mi papá nomás que se la dio la parte está a un hermano mío que se llama sergio chihuahua y pues ya aquí ya vincó ella pero igual a dar de cuenta que pues vendió se fue para eeuu y vendió y de aquí para acá aquí donde está esta esta puerta donde me acuerdo que que rosa mi hermana aquí salía con el novio que ahora su esposo se llama ven y le dicen el zorro aquí a veces llegaban otros del norte y aquí estaba este pues como se dice aquí en el rancho rayando y llegaba y órale métete y todo entonces tuvieron que pues robársela de igual manera pues vámonos y pues ya fue del modo que nació víctor nació todos nosotros la malú pero aquí aquí en esta esquina estaba el pato y el pato de agua fue el primero que pusieron me acuerdo en ese entonces mi papá era comisario de gitar entonces pues ahí y enfrente hacemos hacían hacían unos bailes muy buenos y pues ya ahorita ya actualmente pues ahí están los aryanos y sus bodegas y pues ya todo se modernizó si me entiendes y para allá mejor no entro porque ya está cabrón allá para arriba están los carros los garroteros a lo mejor todavía existen quién sabe pero no yo no me arriesgo aquí aquí era el frente donde mi papá tenía la la tienda la tiendita en un mini súper y acá de este lado estaba una cochera mi mamá empezaron a vender tacos y aquí me había una señora que me quería mucho se llamaba doña lola con estaba casada con don tocho y aquí pues era son tiempos hablando de no sé 50 años atrás yo creo ya ahorita como les digo ya todo se modernizó y a toda aquí vivía este a los aryanos me imagino que de acuerdo muy bien de sus nombres no más que están los traigo la para entrar en detalles los aryanos este miguel cuco y muy buena gente se ellos acá de este otro lado vamos a ver por ahí enfoca la cámara estaba la señora doña maría lo llamaría este pues todo lo vamos a decir y vendía muchas cervezas aquí el nombre es borrachera segura y todo yo me acuerdo que pues éste ahí venía y me ponían mis borracheras muy buenas y a mi compadre es hijo de doña maría lo conozco muy bien con la gente la de esa familia de este otro lado estaba pues a este chicho y en esta otra casita estaba agustina agustina garcía que también se apellida chihuahua son somos fríos pero ya muy lejos entonces este recorrido que andamos haciendo pues igual me trae muy bonito recuerdo porque por esta calle donde vamos caminando yo me venía a la escuela que siempre hacía trampas nunca o sea me mandaron a la escuela pero me desviaba para allá por allá está una callecilla donde me desviaba y me iba me robaba manzanas de la huerta de allá iba a venderlas allá de acá allá en la pasada allá donde pasan la el tráfico en los carros a para fresnillo y este pero quiero decirles ustedes este seguidores de youtube gracias por su apoyo y decirles de que posiblemente le estoy mostrando lo que es mi sencillez y sobre todo a lo que es mi rancho lo que fue mi rancho y todo y aquí mira eso otra hacienda donde posee encerrar mucho frijol cantidades grandes de frijol y decían que en esta esquina espantaban que salía el diablo y no sé qué madres pues yo pasé muchas muchas veces y no me acuerdo que ahí se paró una muchacha y me decía me gustas me gustas pero no sé yo no sabía nada de eso y de este otro lado vía mi tía mi tía pablina que era mamá en paz descanse era mamá de el cerco de fresnillo era era mamá de ella y pues está gracias a dios puros recuerdos y aquí de este lado estaban los el molino de miguelillo ribera el molino el molino de aquí pasan muchas señores temprano a las cuatro de la mañana a morir moler está mal y todo y de aquel lado estaba pues el casino que le decían ahí mucha gente se ponía bueno no mucha gente sino señores mayores a jugar baraja hay amarciano jugando baraja dicen que se apareció el diablo un perro no sé qué pero pues no yo nunca mire nada y ahorita ya regresamos donde empezamos a grabar y gracias por su acompañar en este en este recorrido que hicimos se los agradezco mucho y acuérdense que el güero de chihuahua está con ustedes adiós gracias